¿Qué posibles incumplimientos se han podido producir? Pues en el ámbito de la formación de los profesionales, nosotros creemos que no se ha recibido la formación tal y como está tipificada en la norma, con anterioridad y con la especificidad del riesgo que se estaba contrayendo. E incluso les podría decir, y en el informe así se recoge, que se han detectado casos de enfermeras o enfermeros que directamente se han incorporado las vacaciones al Carlos III a la habitación de alguno de estos pacientes contagiados por ébola. Es decir, sin nunca haber tenido ni siquiera la mínima información ni entrenamiento. Que en algunos casos de seis enfermeras o enfermeros que tenían ya que intervenir directamente, de ellos cuatro solamente habían recibido un curso de 15, 20, 30 minutos y de esos cuatro tan solo dos habían hecho la prueba de un traje y los otros cuatro entraron sin haber conocido ni siquiera cómo se ponía o cómo se quitaba el traje. Por tanto, los fallos, en nuestra opinión, en el ámbito de la formación son muy importantes e insisto, tipificados claramente en la normativa. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues tengo que decir que a partir de que efectivamente…